En el momento de la Pascua, Jesús y sus discípulos, viajaron a Jerusalén para adorar a Dios, y orar en el templo. El templo era un lugar especial, donde la gente adoraba a Dios y ofrecía sacrificios. Jesús siempre, anhelaba visitar el templo, y orar con el pueblo de Dios. Pero cuando Jesús llegó al templo, no podía creer lo que vio. En lugar de gente orando, y adorando, parecía un mercado. Había vacas, ovejas y pájaros. La gente vendía todo tipo de cosas e intercambiaba dinero. La gente no pensaba en Dios. Jesús estaba muy triste. Estaba enojado por la forma en que la gente trataba a Dios. Jesús amaba a su padre y a su casa. Jesús volteó las mesas y liberó a los pájaros y animales. Le dijo a la gente, que sacaran todas esas cosas de la casa de su padre. Jesús le recordó a la gente, está escrito en las escrituras, mi templo. Será una casa donde la gente orará. Algunas personas se enojaron con Jesús. Querían seguir engañando a la gente. Pero otros se unieron a Jesús para orar y adorar a Dios en el templo. Gracias. Gracias. Gracias.